Yeah, 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 ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao siempre soñando contigo El día me explotao pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Por ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo, no tengo plan médico Con tus senos que yo me siento en México Contigo el doctor me siento en México Y si me llamas, le llego volando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llego volando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad deje En la cama hicimos una serie Pero no peje Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara cuando A otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas nadando en los hondos Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú ¿Cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido Que el mensaje Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote Y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviese más en kinder Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby, tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el invierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansa de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas La llevo volando A la hora que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuándo no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Las dos juntas vibrando No importa dónde y cuándo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video